Tras un incidente vial, un mototaxista de la ciudad de Oaxaca agredió con un machete al conductor de un camión de transporte público y todo quedó grabado gracias a que uno de los pasajeros captó el incidente. El video se ha hecho viral en las redes sociales. Me están amenazando, decía el mototaxista al conductor del camión que le pedía que se bajara de la unidad. Ya toma tu camino, le contestó él mismo. En el video se observa al hombre con el machete y al chofer sentado, mientras que los pasajeros permanecen atónitos frente a la agresión. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual se suscitó la pelea y por qué el mototaxista sacó un machete. El video se hizo viral y causó diversas reacciones a través de las redes sociales. La Secretaría de Movilidad de Oaxaca no ha dado posicionamiento a alguno de estos hechos.